Ah, pero entrega por la chucha Uh, 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 uff Ah, mira, mira cuánta gente se unió Y si, me viene todo Me cago en la mierda, wey Bueno, fue el último que recopé una carga y el primero para la entrega Es verdad, pero Y bueno, es que sí me están chocando, entonces todos los autos acá no me rompan la bola Bueno Me cago en el norte Uy Fren De morir, eh Son plata, eh No, te preocupes Me llevo, me llevo Me llevo, me llevo Me llevo, 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 me llevo. Ay, güey Con cien Conche, me muero se me da fiat ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda, G! ¡Ah! Pero suena manita... ...tío, no hacen nada nada chata. Estoy esperando así. ¿Quieres hacer llegar a otro lado? ...a otro lado. No se que estoy haciendo, yo solo quiero seguir a pierdo No vale que voy con la... Esta cosa En la carga Esto va a tener guardapá dentro Más vale que la misión mueve el pito Uhhh están todos dando la concha, nada mal aburrido Alcanza a traer un poco de cerro profundo Los traigo igual cerro profundo Mira ahí Tiene vida aquí Y bueno, la primera es que hay Tiene mucha explosión No Poco va a... Que joder jajaja jajaja apacete, que morirte no, 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 no aparecí, no aparecí, no estaba muerto justo me metí a mi auto y me encontró jajaja ah, bien le quita un poco de frecuencia pero bueno te llamo tan enciende Vale, que ya lo van a venir a hacer, boludo Ya está todo, ya está la situación Y bueno, más vale el chico No, ese Sniper está de arriba Mortana Morgana Ey, hay que matar el que tal ¿Qué tal el puente? ¿Qué tal el puente de Nightmare? Agajo, agajo Nightmare ¿Qué tal el puente de Nightmare? 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 D� ¿Qué tal el puente de Nightmare? ¡No! No, no, no. Pujer, po- 市 equipada. Pero ¿cómo estás ganando? ¿Qué tienes que atacar? Todo es fin. Y va a estar aquí. ¿Qué pasa? Si, estaba cargando con el 5 y... Me di cuenta que tenía uno atrás mío y no me estaba viendo. Justito atrás como 3 metros. Venía uno, ese es el loco mancha, no, no, no... Iba a ver, me choca a despacito, está re mal hecho. Ya, ya me calente, me hizo tirar una ranaca. it ¿qué creo que soy? mira mira ahí donde estoy, mira nano ¿quién va? Pues no vamos a matar lo que está en el puerto Yo creo que un verdadero PRO tiene que conocer todos los rincones del distrito, si no no Es la única forma... Es la única forma de... Tengo miedo